La solución de blockchain consiste en ofrecer como servicio la tecnología sobre la que funciona Bitcoin. Es una tecnología que está concebida para ser un libro contable distribuido y hacer transacciones de activos de forma distribuida sin necesidad de que haya una autoridad central que las gobierne. Actualmente los sectores que más están utilizando esta tecnología es el sector de banca por motivos obvios ya que son las que tienen un negocio más similar al caso de uso de blockchain. El valor diferencial nace del enfoque mismo de la solución, el ser una solución descentralizada, algo que hasta hace años era impensable y ahora muchos sectores están dando cuenta de las grandes ventajas que puede aportar.